Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar, te quiero Si sientes que llegó a tu vida la dulce alegría que nos da el amor No hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón No es bueno no decir lo que te pasa sobre todo si se trata de amor Es tonto reprimir el sentimiento más sincero de tu corazón La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar, te quiero 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 Gracias.